Buenos días a todos. Quisiera darles la cordial bienvenida a este primer webinar en español que con mucho orgullo la Sociedad Química de los Estados Unidos en unión con la Sociedad Química de México han coordinado para que sea el primer evento de cuatro durante este año. Para que ustedes puedan disfrutar en nuestro idioma de compartir el conocimiento de varios expertos y a la vez podamos seguir fomentando este tipo de actividad a nivel internacional. Es para mí un orgullo estar aquí moderando esta sesión y quisiera reconocer que esto es una iniciativa del doctor Thomas Barton, pasado presidente del 2014 de la Sociedad Química de los Estados Unidos en colaboración y unión con la doctora Elena Ruiz, quien es presidenta de la Sociedad Química de México. Realmente hemos trabajado duro para sacar un tema que fuera un tema de gran relevancia para todos los que estamos hoy presentes. La energía nos la necesitamos para todas las comodidades y para mantener la calidad de vida que todos queremos y mantener el desarrollo industrial que también necesitamos y queremos seguir manteniendo. El problema primordial es que hasta el momento la fuente principal de la energía se basa en el petróleo, que es una fuente que no es renovable. Así es que el gran reto es descubrir y desarrollar fuentes de energía alternas que puedan suplir esa gran demanda en energía. Y por eso tenemos hoy dos expertos que están trabajando en investigación para desarrollar nuevos dispositivos y para considerar lo que queremos que sea en el día de hoy un gran legado para considerar nuestra energía solar como una fuente principal a este gran problema, porque es una fuente renovable y obviamente sostenible. Sin más preámbulo, quiero presentar los dos expertos. El doctor Héctor Abruña es profesor en la Universidad de Cornell desde el año 1983. Ostenta el título de Emil Chamot y el doctor Abruña también fue director de ese departamento desde el 2004 al 2008. El doctor Abruña desarrolla una investigación que incluye muchos aspectos, entre ellos electroquímica, análisis espectroscópicos y ahí podríamos mencionar una gran variedad de todas las técnicas que él está utilizando. Y también se dedica a la fabricación de nanostructuras, a la síntesis de complejos inorgánicos y materiales orgánicos para la elaboración de baterías o pilas como vamos a estar refiriéndonos en el día de hoy y electrocatalizadores para pilas de combustible con el propósito de descubrir nuevas propiedades químicas y electroquímicas. Nuestro otro experto es el doctor Luis Echegoyen. El doctor Luis Echegoyen es profesor, ostenta el título de Robert Welch en la Universidad de Texas, El Paso, y él fue director de la la División de Química de la Fundación Nacional de Ciencias, en inglés NSF, desde el año 2006 hasta el año 2010, que simultáneamente también conservó su grupo de investigación en la Universidad de Clemson, en Carolina del Norte. El doctor Echegoyen tiene también muchísimas áreas de investigación. Él trabaja con la electroquímica y síntesis y derivatización de pulerenos. También trabaja con películas monocapas, química supramolecular y estudia su espectroscopia. Y tiene también la síntesis, derivatización y fraccionamiento de enanocebollas de carbono. Así es que, sin más preámbulos, dejo inicialmente al doctor Héctor Abruña. Buenos días. Bienvenidos al primer webinar en español, auspiciado por la Sociedad Química de México y el American Chemical Society. Pues comencemos. Según mencionó Ingrid, también aprovechar para agradecerle a Ingrid Tierra y todos sus esfuerzos. El tema de este webinar es el panorama energético en la era de la sostenibilidad, energías renovables y dispositivos emergentes. Así que, aquí tenemos una versión un poquito más general de los temas que vamos a abordar, con las fotos aquí de Luis Echegoyen y la mía. Y la idea, como vemos en la próxima imagen, es de qué es que vamos a hablar aquí. Es decir, cuáles van a ser los tópicos y cuál es la idea en general que queremos abordar. Si miramos aquí los puntos en la lista, por ejemplo, hay una necesidad fundamental en la energía del futuro. Y eso lo vamos a abordar desde el punto de vista de las necesidades ahora y proyectadas hacia el futuro. Si queremos que el planeta continúe funcionando, por decirlo así, necesitamos de energías que sean sostenibles. En ese sentido, realmente la primordial es la energía solar, como está en el punto 3. Esto va a ser puntos que va a abordar Luis Echegoyen, al igual que el uso de celda fotovoltaica, diferentes tipos y desarrollos actuales en la investigación. Y luego, yo vuelvo aquí al micrófono para hablar sobre células o pilas de combustible que representan tecnologías para conversión de energía, al igual que baterías y condensadores que son tecnologías para el almacenamiento de energía. Según el fenecido premio Nobel Rick Smalley, ¿cuáles son los problemas más importantes en los próximos 50 años para la humanidad? Aquí tenemos una lista de 10 y notamos claramente que el primer problema es energía. Y eso lo podemos entender en contraposición al número de personas que habitan. En el 2004 eran 6.5 billones o 6.500 millones de personas. Se proyecta que para el 2050 van a haber aproximadamente 10.000 millones. Y hay que darle energía a esa gente para continuar básicamente los estándares de vida que tenemos. Si miramos el desarrollo o el uso energético, y en este sentido desde la perspectiva de los Estados Unidos, pero que es básicamente global, el uso de energía en los últimos 400 años. Miramos en la gráfica, desde digamos 1600 hasta 1800, era básicamente madera. Es decir, quemábamos madera para calentar, para iluminar. En el 1782 se desarrolla el motor de vapor, el motor de watt, y eso básicamente trajo a colación la revolución industrial. Entonces pues aumenta el uso energético, luego se desarrolla la bombilla incandescente, al igual que el motor de combustión interna. Entonces, comenzando en el 1870, ahí poco más o menos, empieza el uso de carbón. Y ya entonces, para principios del siglo pasado, en el 1900, comienza el uso mucho más acelerado de diferentes grados de petróleo, gas natural, y hasta a finales del siglo pasado, energía nuclear y un poco de energía renovable, como son la hidroeléctrica. Si miramos el consumo energético en el día de hoy, en esta gráfica presentamos el consumo en unidades de un cuadrillón de BTU, BTU siendo un British Thermal Unit. A mí me gusta este número porque hasta los profesores pueden hacer cálculos con ellos. Es decir, si asumimos que eso es aproximadamente 500 cuadrillones, y por si acaso un cuadrillón es un 1 seguido por 15 ceros, es un número enorme. Si miramos, Estados Unidos consume aproximadamente 100 de esos 500. Es decir, con menos del 5% de la población global, Estados Unidos consume más del 20%. Es decir, que consume una cantidad que no va a tono con la población de Estados Unidos. Como mencionábamos, para el 2050 van a haber 10.000 millones de personas, el petróleo y otros combustibles fósiles van a estar agotados para ese entonces. Es decir, tenemos que encontrar las soluciones ya. O sea, aunque algunas personas dicen que ya estamos un poco tarde, pero si las necesidades energéticas van a ser el doble en el 2050, es hora de que empecemos y empecemos ya con gran aceleración. Si miramos las fuentes de energía al día de hoy, en lo que le llaman pie chart de abajo, vemos la distribución y vemos que el carbón, el gas natural y digamos petróleo o líquido representa un altísimo porcentaje. Es el 83% de la energía que utilizamos, nuclear 6% y renovables 11%. Si las renovables las dividimos aún más, vemos en el cuadro de arriba que hidroeléctrica es tres cuartas partes, el viento es 14%, otras 8%, solar 2% y geotermal 2%. Es decir, esto es 2% de un 11%, que en total la energía solar o el uso ahora es de un 0.2%, que es mínimo y es algo que realmente tenemos que avanzar. Ahora bien, ¿cuáles son dos problemas que tenemos que abordar? Aquí en esta gráfica presentamos un ejemplo clásico de conversión de energía. Vemos la planta energética. Si comenzamos con 100 unidades de energía, en lo que transmitimos la energía a través del tendido eléctrico, la llevamos a la casa, encendemos una bombilla incandescente, eso nos da dos unidades de luz. Es decir, empezamos con 100 unidades y acabamos con dos unidades. Tenemos una eficiencia de un 2%. Y si consideramos que la iluminación es el 22% del uso de electricidad, esto es un desperdicio, un derroche increíble. De la manera que yo describo esto típicamente es que usted abre una cuenta en el Banco de México o en Goldman Sachs aquí en Estados Unidos, deposita un dólar y puede utilizar dos centavos. Una cosa que nadie haría y la hacemos cada vez que encendemos una bombilla incandescente. Lo mismo aplica en los automóviles. Aquí es lo que se conoce como un well-to-will, es decir, un análisis desde el pozo de petróleo hasta la bomba de gasolina, desde el pozo hasta el tanque la eficiencia es bastante alta, de un 90%. En el momento que le llenamos el tanque al carro, y no se dice que es un Porsche para que sea un carrito por lo menos atractivo, la eficiencia baja dramáticamente. Es decir, que la eficiencia global de un automóvil gira hacia el 18 o el 20%, que es una cosa nuevamente inexcusable. Siendo este el panorama, entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Y aquí yo le entrego el micrófono a Luis, que continúa la discusión. Exactamente, gracias Héctor. El problema es clave, el problema es que tenemos una necesidad de energía tremenda y evidentemente no estamos utilizando las fuentes de energía de la mejor manera posible y de la manera más eficiente. ¿Cuáles son las opciones? Evidentemente las fuentes renovables o sustentables o como les quieran llamar. Envuelven necesariamente al sol. La energía solar, se sabe que en una hora de energía solar que cae en la Tierra, eso si la pudiéramos atrapar completamente, proporcionaría las necesidades energéticas de todo el mundo durante un año. Evidentemente eso no es factible. Tenemos que ver qué podemos hacer para utilizar el solar. Yo soy un firme creyente en la energía solar, porque si usted mira el mundo, prácticamente la única fuente externa del mundo que viene renovablemente es la energía que proviene del sol. Si quiere considerar viento, las mareas, formulaciones del mar, de una manera u otra son todas derivadas del sol. Si el sol se acaba, se acaba todo, incluyendo la biomasa, los bioambustibles, que es el punto número dos. Pudiéramos reconsiderar la energía de fusión nuclear, pero aquí la fotografía que le enseñamos a la derecha del desastre del tsunami en Japón, lo cual nos hace pensar muy seriamente. Recientemente se ha hablado muy seriamente sobre energía de fusión nuclear y la compañía Lockheed Martin ha hecho un anuncio que tienen descubrimientos relativamente revolucionarios que a lo mejor ponen la fusión nuclear en la mano nuestra. Pero por el momento no sabemos hacerlo. Si alguien lo logra hacer es como tener un pequeño sol bajo control y se ha estimado que hay suficiente deuterium en la abundancia natural en el océano para proporcionar todas las necesidades energéticas de la humanidad hasta que se extinga el sistema solar. O sea que fusión, si se logra hacer, sería una solución a largo plazo de una fuente de energía sin duda alguna sostenible y inagotable. Por otro lado, y al final, y esto Héctor va a regresar a las células de combustible y a las baterías, esto lo deberíamos estar haciendo hoy por hoy de una mejor manera. Atrapar energía, una cosa que es lo que yo voy a estar hablándoles, la otra es dónde almacenarla para poderla utilizar cuando sea necesario. Mucha gente ha hablado de que deberíamos estar haciendo tanto solar como viento, como ondulaciones, etc. Deberíamos estar haciendo prácticamente todo a la misma vez porque las necesidades energéticas son muy serias. La siguiente es muy interesante. Lo que dice es toda la energía del sol que está llegando tanto al océano como a la Tierra y aquí están las unidades, 96.000 terawatts. Si solamente consideramos la que cae encima de la parte terrestre, no el mar, eso representa 29.2% o 28.000 terawatts. Si nosotros dedicásemos 2% del área terrestre a almacenar o atrapar energía solar, podríamos atrapar 560 terawatts, si lo pudiéramos hacer a 100% de eficiencia, que no ocurre. Asumamos que lo podemos hacer con 12% de eficiencia. Con 12% de eficiencia, 2% de la Tierra podría atrapar 67 terawatts, que si lo comparas con 30 terawatts, que es la proyección de las necesidades energéticas para el 2050. O sea que podríamos almacenar o atrapar el doble de la energía necesaria en el 2050 si dedicásemos 2% del área terrestre. Ok, 2% del área terrestre no es tibial, es un montón de tierra, pero hay muchas zonas, como alrededor de donde yo vivo, que hay muchos desiertos que son muy áridos, no son buenos para la agricultura, donde se podrían hacer fincas de energía solar. Y se conocen muchas de ellas como las que están representadas aquí físicamente en estas dos fotografías. Aquí hay solución, y ahora voy a irme bien específicamente al mundo de los fotovoltaicos. El gran porciento de los fotovoltaicos que conocemos todos son inorgánicos. El silicio principalmente, que es el número uno, tanto monocristalino, policristalino, amorfo, etc. El teluro de cadmio, diselenuro de cobre, indio, galio, etc. Los primeros cuatro son ejemplos de sistemas inorgánicos que son relativamente eficientes, buenos para atrapar, son caros, así que comercialmente silicio es el único que vemos en los techos que tenemos. Creo que también hay algunas compañías haciendo algunos de los teluro o diselenuros, pero el gran porciento son paneles solares basados en silicio, que son muy pesados, son relativamente rígidos, porque son inorgánicos, son muy densos, son muy gruesos, etc. Yo me concentro porque en el área mía, en las células o células fotovoltaicas basadas en colorantes o tintes, en el número cinco, en el número seis son fotovoltaicos orgánicos y vamos a estar hablando de eso todos. Y por último, el grito del momento, que son las celdas fotovoltaicas de perosquitas, con las cuales hemos estado trabajando también en mi grupo de investigación. En la siguiente vemos el diagrama de cómo funcionan las famosas células sensibilizadas por colorantes, creo que se lo dice así en español. Me van a tener que perdonar si mi espalda no es perfecto, pero esto lo conozco mucho mejor como Dyson Cetides Over Cells in Bass. Y este es el diagrama de Gretzel, quien introdujo este concepto en el 91. Vamos a ver primero el diagrama de la izquierda, que diagramáticamente el principio es muy claro. La luz entra, que se ve aquí a la izquierda, y dan un material, este colorante, muy bien diseñado, que puede ser excitado, produce un excitón, este fotón, y promueve al electrón a un nivel de energía lo suficientemente alto, que tiene energía para entrar, y esto se ve mejor en el diagrama de la derecha, suficiente energía para entrar en la banda de conducción de este material, que típicamente es el dióxido de titánico, que es un buen conductor. Esto deja un hueco, una carga positiva en el tinte, que tiene que ser repuesta, y eso lo hace un mediador, un electrolito, que típicamente es líquido, pero también hay electrolito en estado sólido, y el típico electrolito que está presentado en la imagen de la izquierda es el trillo duro a yoduro, que se suple el electrón, que genera la corriente eléctrica entre el contraelectrodo y el electrodo. Las eficiencias, y vamos a estar hablando de las eficiencias de fotoconversión, máximas que se han obtenido con estas células o células, es de aproximadamente 12%. Las siguientes son las células orgánicas, solares. Tienen muchísimas ventajas, son 100 nanómetros de espesor, así que tienen un espesor muy pequeño, son flexibles, no pesan mucho, la densidad material para absorber efectivamente el uso solar es muy bajo, así que son fáciles de preparar, son baratos, inclusive se pueden hacer tal vez echados, no son como los terrenos orgánicos. Los grosores típicamente son de 100 nanómetros, como les dije, son flexibles, no pesan mucho, fáciles de manufacturar, no son muy caras, y tienen hoy por hoy reproduciblemente eficiencias de fotoconversión de aproximadamente 11%. De nuevo, asumimos 12 para resolver el problema con 2% de la tierra. No voy a entrar en la ecuación, solamente quiero que se recuerden, porque algunos de ustedes hicieron preguntas sobre el voltaje que se puede obtener como función del área. El voltaje depende principalmente de los materiales que escogen. Y la ciencia de materiales es la ciencia que puede resolver un montón de los problemas, y eso lo podemos hablar al final en la sesión de preguntas. Estas son las células que yo las conozco como bulk heteroid junctions, organic solar cells. Mi traducción, y alguien me corregirá después para que sepa mejor español que yo, pero sé que tengo la barra de Málaga que está viendo esto, las llaman uniones macroscópicas porque dependen de la presencia de dos fases. Una fase dadora, una fase aceptora, en buen contacto, de manera que la interfase entre estas dos promueva la separación de un excitón en un electrón y una carga positiva o un hueco positiva. La representación de la izquierda es simplemente una bicapa. Si ven la capa dadora, está a la izquierda, la capa aceptora, está a la derecha, el principio es el siguiente. Entra el fotón, excita, genera un excitón que puede difundirse por aproximadamente en típicos materiales orgánicos, tiempamente en arómetros, no más. Tiene que llegar a esta interfase para poder disociarse en un electrón que va hacia la derecha, hacia el cátodo, y un hueco que va hacia el ano. Esto genera la corriente o la fotocorriente inducida por la luz solar. A la derecha les muestro lo que hoy por hoy se construye, que son las celdas de heterounión, si me permiten, les voy a decir bulkhead rejunction solar cells, que lo estoy representando aquí como dos dominios, uno con bolitas, si ven la bolita, la bolita representa folerenos, que son mi pasión investigativa. Y lo que me hacen plumitas son típicamente polímeros, no siempre, pero típicamente polímeros que son fotoexitables, y pueden generar excitones, y en estas interfaces entre las bolitas y las plumitas, ocurre la separación de estos huecos y de los electrones. El principio es muy interesante, pero no está muy bien controlado. Así que vamos a la siguiente para mencionarles cuál es el problema. Y voy a empezar por el A. El A simplemente es una mezcla del dador, que es azul, y el aceptor, que es rojo, que es representado aquí. Eso no le va a dar ninguna corriente, porque donde ocurra una excitación, inmediatamente va a producir un excitón que muere instantáneamente. La bicapa es la B, que es la que les acabo de mencionar en la imagen anterior. La D es la que también les mencioné y les enseñé en la imagen anterior, que funciona porque hay dominios microheterogéneos, dador y aceptor azul y rojo. Desgraciadamente, ¿cómo hacer que estos dominios se creen? Tiene un montón de diseño químico y este es el reto para ustedes. Yo le llamo el reto supramolecular. Óptimamente, C sería la combinación óptima de una fase dadora y una fase aceptora, azul-roja, con una máxima utilización de área interfacial, y diseñado de tal manera que el grosor de estas fases sea de 10 a 20 nanómetros. Nadie, hoy por hoy, sabe cómo hacer esto. Ese es un reto que permanece. Si alguno de ustedes son químicos supermoleculares, con buenas ideas de cómo hacer dos fases interdigitadas de esta manera, dadora y aceptora, puede resolver el problema de energía muy eficientemente. Y hay gente pensando en esto. Así que, con ese reto, los dejo. Y creo que con esto paso inmediatamente a la perosquita. Perosquita se refiere a una estructura cristalina que se descubrió hace mucho tiempo. La perosquita más útil, hoy por hoy, es la del cloruro o yoduro de plomo y metilamonio, que está representado en el centro de este cubo que veo aquí arriba a la izquierda. Es el plomo, las esquinas azules son el metilamonio, que son iones, y los otros son los rojos, son los yoduros o cloruros, o una mezcla de ambos. Estos, en los pasados tres años, cuatro años, han ido de unas eficiencias relativamente bajas, de 4% de eficiencia de fotoconversión, eficiencias de fotoconversión de un récord de 20.1. Y eso fue la semana pasada. Este campo está cambiando tan rápidamente que hay que estar chequeando la literatura al minuto, porque cambia constantemente. Son la promesa del momento porque tienen eficiencias muy altas, son facilísimos de preparar, y resulta que los materiales tienen una propiedad única que son ambipolares. Quiere decir que la misma fase que absorbe la luz es capaz de separar el electrón y el hueco o la carga positiva, ambos. Y pueden difundirse mucho más allá de 10 y 20 nanómetros, que fue lo que me dije que era típico en las células orgánicas. Aquí pueden ir hasta una micro, un micro, y hasta más. Este es el campo caliente en este momento en células fotovoltaicas, fotovoltaicas, que se le llaman híbridas, porque tienen una parte inorgánica, y tienen una parte orgánica, el metilabón. Y con esto pues termino mi parte. Héctor, por favor. Bueno, pues continuamos. Hablando ahora de la otra parte de la moneda, por decirlo así, que es hacer uso más eficiente de las energías que tenemos disponibles. Y en particular el uso de células de combustible, o fuel cells en mal inglés. Y la ventaja, o sea, el por qué una célula de combustible es porque no está limitada por lo que se conoce como la limitación del ciclo de Carnot para motores de combustión interna, motores de calor, donde la eficiencia está dada por esta ecuación, dice EIRA, que la eficiencia diferencia en temperatura del dispositivo caliente al frío dividido por la temperatura del caliente, todo en grados Kelvin. Por ejemplo, en un automóvil, típicamente temperaturas operantes como de 1 a 600 grados Kelvin, temperaturas ambiente 300, es decir que la eficiencia teórica de un automóvil es 50%, la real es como del 20 al 25%. Las células de combustible, como no están limitadas por el ciclo de Carnot, pueden ser hasta un 90% más eficientes. Y ese es el por qué para las células de combustible. De cómo funciona, esto fue descubierta o inventada por Sir Will and Grover, en 1839, y lo que hace una célula de combustible separa físicamente la oxidación, en este caso hidrógeno yendo a protones y electrones, de la reducción, que es reducción de oxígeno a agua utilizando los cuatro protones y cuatro electrones que vende la oxidación. Es decir que la reacción neta es dos hidrógenos y una molécula de oxígeno llegando a dos moléculas de agua. Es decir, una célula de combustible requiere dos electrodos, el ánodo y cátodo, ánodo donde ocurre la oxidación, cátodo donde ocurre la reducción, y una membrana que mantiene la balance iónico y es aislante para electrones, y entonces es un circuito externo que nos permite entonces utilizar la potencia para diferentes aplicaciones. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas aplicaciones? Pues mucho énfasis en aplicaciones automotrices, es decir, autos que su método de potencia es con una pila de combustible utilizando hidrógeno como combustible, en dispositivos que son estacionarios para edificios al igual que casas, y también para dispositivos electrónicos donde podría tener, por ejemplo, un dispositivo donde usted puede cargar automáticamente su teléfono celular por semanas sin tener que estar recalcitando. ¿Cuáles son los retos que tenemos hasta el momento? En los ánodos, el énfasis ha sido en oxidación de hidrógeno, pero sería mucho mejor utilizar combustibles renovables como sería el etanol. Pero esto entonces implica que hay que desarrollar catalizadores que mitiguen el envenenamiento por cosas como azufre, cloruro y monóxido de carbono, que es uno de los productos de oxidación de etanol en términos mecanísticos. En el cátodo hay unas pérdidas energéticas enormes, platino sigue siendo el que más se utiliza y el costo es alto y por lo tanto hay que bajar la cantidad de platino al igual que aumentar la eficiencia de los cátodos. Las membranas siguen teniendo problemas con durabilidad, al igual que sería importante tratar de desarrollar membranas que operen a más altas temperaturas. Y en general el costo de estos sistemas está todavía muy alto por un factor de 5 a 10, pero que está cayendo día a día. Hay que mencionar que tanto como General Motors, Toyota, Hyundai y Honda han tirado al mercado este año carros que su potencia viene por pilas de combustible. Por otro lado, si miramos el almacenamiento de energía eléctrica, esto es una necesidad crítica por dos puntos de vista. Uno, que querrámoslo o no, la transportación va a ser eléctrica. Y eso implica que tenemos más necesidad de dispositivos que almacenen gran energía y que se puedan cargar y descargar rápidamente. Por otro lado, si queremos integrar las energías renovables a el sistema, digamos, global de energía, tenemos que almacenar esa energía y no hay nada mejor como la energía eléctrica. Porque es fungible, utilizamos la red para moverla de un lugar a otro. Y por otro lado, es energía de alta calidad, es decir, que tiene bajo contenido entrópico. Hay dos tipos de dispositivos, baterías y capacitadores. En batería, la energía se almacena a través de reacciones redox, como se ve aquí en la batería típica de litio. En un capacitador o condensador, la energía se almacena por separación de carga. Es decir, usted tiene dos electrodos en presencia de un electrolito, aplica un potencial, los iones negativos se van hacia el electro positivo y los positivos hacia el negativo. Cuando conecta este dispositivo, pues se descarga. La ventaja que tienen los capacitadores es que se pueden cargar y descargar muy rápidamente, pero tienen baja densidad energética. Las baterías tienen alta densidad energética, pero baja capacidad de potencia. Y eso lo vemos abajo a la derecha, lo que se conoce como un plot de Ragoni. Vemos aquí los capacitadores con alta potencia y baja energía. La energía de un supercapacitador se ha abordado y, por tanto, muy chica en desarrollar el electrolito que puede llamar el voltaje. Aquí hay tres metieras de las de plomo, que todos utilizamos, que es la peor tecnología y todos utilizamos. Y donde queremos estar, es decir, de ión litio y litio metálico, que son las que más densidad gravimétrica y volumétrica tienen, es decir, son más pequeñas y más livianas. De igual manera que miramos las aplicaciones para células de combustible, las de batería son similares, es decir, para dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y dispositivos musicales, para herramientas de potencia, al igual que aplicaciones automotrices, y también para la red, el tendido eléctrico. Los retos son de poder desarrollar baterías con mayor potencia y alta energía, al igual que capacitadores que tengan más energía, porque ya tienen la potencia, que sean de bajo costo y que no tengan peligro en su utilización. Las limitaciones al momento de las tecnologías de baterías ahora es aumentar la densidad energética y potencia sin sacrificar la seguridad y el tiempo de que pueden ser útiles. Y esto va a requerir que tengamos desarrollos en términos de materiales, como mencionó Luis anteriormente, y procesos químicos. Al igual que tener un entendimiento de las interfaces, que son muchas, entre los electrolitos y los sólidos, que son los electrodos, y un control del transporte y transferencia de carga a través de estas interfaces. Aquí abajo vemos lo que puede ocurrir cuando una batería de litio funciona mal y básicamente cogen fuego. Por otro lado, las limitaciones de los capacitadores es aumentar la densidad energética utilizando lo que se conoce como pseudocapacitancia. Y esto va a requerir nuevamente nuevos mecanismos de almacenamiento de carga, nuevos electrolitos que permitan voltajes más altos, ya que la energía es el cuadrado del voltaje. Y aplicaciones particularmente donde son cosas repetitivas. Aquí se les muestra este autobús que es en Rusia, que va y viene por el mismo tendido. Entonces, con supercapacitadores, el trayecto es corto y se puede cargar y descargar rápidamente. Al igual que el uso de estas grúas para cargar y descargar, esto es en el puerto de Singapur. Realmente, ¿cuáles son los mensajes que queremos aquí llevar? Primero, que del momento de cómo vamos, vamos mal. Es decir, que nuestra dependencia en energía no renovable es completamente insostenible. Tenemos que cambiar y cambiar ya. Y aunque en el futuro inmediato vamos a seguir dependiendo de combustibles fósiles, tenemos que hacer un cambio radical hacia energías renovables, en particular el sol, que realmente es la única que de momento puede proveer la densidad que requerimos. Y al igual que cosas que podemos hacer hoy, es decir, usar dispositivos que hacen uso mucho más eficiente de la energía, como por ejemplo, bombillas fluorescentes compactas, células de combustible y batería. Yo con esto acabo aquí. Le paso el micrófono a Luis. Muchas gracias a todos. Hazle unos comentarios para que Luis también se les pida. Utilizar todas estas otras fuentes de energía que tenemos, el viento, etcétera, etcétera, que se está haciendo relativamente bastante al respecto. Deberíamos seguir en esa misma dirección. Todas estas tecnologías van, en cierto sentido, a competir la una con la otra y a largo plazo una dominará o quizás varias van a dominar. Pero lo que es claro, lo que dice Héctor, hay que drásticamente dejar a los combustibles fósiles y depender de fuentes que de una manera directa o indirecta dependen de la energía solar. Así que sé que tenemos poco tiempo para ver si he visto varias preguntas, así que yo con eso termino también. Muchísimas gracias, Luis y Héctor, por su magnífica intervención y por dejarnos saber, ¿verdad?, todo lo que se está haciendo ya para resolver este gran problema de la conservación y buscar fuentes alternas de lo que es la energía. Hemos recibido varias preguntas de estudiantes y de participantes en general. En específica, hay una que dice, profesores, con los avances que tienen obtenidos hasta el día de hoy, ¿podemos llegar a la conclusión de que se asegura la energía renovable para el futuro y que el petróleo definitivamente desaparecerá? Bueno, yo me lanzo rápidamente. El petróleo no tiene que desaparecer porque si no desaparece, tiene que desaparecer porque no lo vamos a consumir completo. Así que yo estoy más que convencido de que cualquiera de estas tecnologías, cualquiera de estas, todavía hay mucha ciencia por hacer, pero sí, definitivamente la energía sustentable, sostenible, como le quieras llamar, renovable, definitivamente va a estar tomando las necesidades energéticas de la humanidad. Y pronto, la economía, y he visto varios de los comentarios, la economía es otro de los factores importantes cuando el costo del petróleo, hoy por hoy estamos en un fenómeno extraño de donde el marrillo de petróleo va a ser más barato que lo que valía hace seis meses atrás, pero eso no va a seguir así según vaya escaseando ese petróleo. Así que sí, yo estoy convencido de que la energía sustentable bien. Y si esperamos a que se acaben todos los combustibles fósiles, nosotros vamos a desaparecer antes de eso porque el impacto ambiental va a ser brutal. O sea que no hay duda, eso hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. O sea, esto es una decisión colectiva de todos y nada mejor que una ciudadanía informada sobre cuáles son las oportunidades y las perspectivas. De hecho, voy a hacer un anuncio político parado, si me permiten, y es que los alemanes han tomado una decisión a nivel gubernamental, y esto contesta a una de las preguntas que vi, de que van a invertir fondos, esfuerzos, tecnología, etcétera, y Alemania está moviéndose rápidamente en la dirección de conversión de energía fósil a energía solar, rápidamente. El resto del mundo va a tener que hacer lo que están haciendo los alemanes tarde o temprano. Muy bien, tenemos otra pregunta que es relacionada a capturar la energía por ondulaciones del mar. Ellos dicen y quieren saber qué adelantos ha habido para capturar este tipo de energía y que entienden que hay un problema con la corrosión, pero que se ha estado investigando para buscar, ¿verdad?, soluciones. La pregunta es, ¿qué pasa aquí con los fisicoquímicos, ingenieros químicos, mecánicos y civiles que no atienden el problema? Lo dejo bien. O sea, el problema es que la termodinámica es como es y la corrosión siempre gana. O sea, dos problemas. Uno es que la densidad energética de eso es muy baja. O sea, pues requiere unas hélices enormes. Hay gente que está haciendo eso. La cantidad de energía que uno almacena es baja y la corrosión es un problema brutal en ese sentido. Muy bien. Quisiera traer quizás la última pregunta por el día de hoy porque estamos corriendo, ¿verdad?, algo cortos de tiempo. ¿Cuál es el impacto ambiental sobre la flora y fauna, desértica y en general, si colocamos plantas de energía solar? Yo puedo empezar porque yo fui el que hablé de los desiertos alrededor de donde yo vivo donde la agricultura no es factible. Todo crecimiento del ser humano, cualquiera de la ciudad, donde esté, cualquiera que está oyendo este programa, evidentemente tiene un impacto ambiental. O sea, pretender que vamos a hacer algo en desarrollo de la humanidad, crecimiento, etcétera, sin impacto ambiental, es prácticamente imposible. Lo que se hace, y se hacen estudios muy detenidos, yo no soy un ambientalista, así que no sé mucho al respecto, pero se hacen estas fincas solares de tal manera que tengan un impacto ambiental mínimo sobre la fauna, sobre la flora, etcétera, etcétera. Pero algún efecto tendrán. No hay manera de cubrir 2% de la terraria terrestre con paneles solares sin pretender que algo no va a sufrir al respecto. ¿Y si puede ser entonces un componente político? Es decir, tenemos el quehacer político para decir, esto lo vamos a hacer y los problemas que ocurran, pues también hay que abordarlo. Pero no podemos escondernos, decir que porque se van a morir 4 pájaros, pues no podemos poner molinos de viento o paneles solares. Eso no es una opción. Bueno, el tiempo se nos está acabando desgraciadamente por el día de hoy. Quisiera pedirles al doctor Echegoyen y al doctor Abruña que nos dieran una reflexión final sobre qué es lo que nuestra audiencia tiene que llevarse como reflexión del día de hoy y sobre todo, como científico, qué es lo que tienen que comenzar a pensar profundamente y a analizar y a buscar soluciones. Como mencionaba Luis y hemos mencionado durante todo este webinar, es crítico que desarrollemos tecnologías para capturar, convertir y almacenar energía, particularmente solar, porque realmente hoy por hoy es lo único que realmente es factible. Tenemos que tener una ciudadanía informada y en este caso, pues estos webinars son de mucha utilidad. Desarrollar, digamos, movimientos basados en ciencia pero con eficacia política, que es donde realmente se mueven las cosas y que la nueva generación de las personas jóvenes que realmente ese es el reto para ellos. Ya Luis y yo somos, como dirían en Mara Inglés, de cierta edad donde la influencia va a ser menor, pero la gente joven es la que tiene que ahora dar el próximo paso. Nuevamente, saludos a todos y gracias por asistir a este webinar. Y yo lo único que añado a eso es, yo soy un firme creyente en que el ser humano es sumamente creativo y eventualmente resuelve todos los problemas que se le presentan. No hemos resuelto el problema del petróleo porque sigue siendo mucho más barato sacarlo de la tierra y ponerlo en el automóvil, aunque el rendimiento y la eficiencia no sirva para nada, como mencionó Héctor. Pero tarde o temprano, y de hecho el reto, yo creo, como dice Héctor, es a los jóvenes que usen creatividad, que usen todas estas ideas, de todo leyendo lo que viene de preguntas de la gente, que si desperdicios orgánicos se pueden utilizar en energía. Y la contestación es sí, 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 sí. Y todo el mundo lo que tiene que hacer es utilizar su creatividad y diseñar un sistema anticorrosión para sacar la energía de las ondulaciones de más o de, o de, o de. Lo que queda claro es que de una forma u otra hay que resolver el problema y resolverlo relativamente rápido porque, como dijo Héctor también, la cantidad de CO2 que se genera al quemar estos combustibles no es sostenible, sustentable, como le quieras llamar. Por eso hay que eliminarlo y hay que eliminarlo ya. Yo creo que el gran mensaje, ¿verdad?, que tenemos que dejar a todos es que es un problema de todos, que no es un problema solamente para las personas que están actualmente investigando y tratando de buscar soluciones. Es un problema que tienen que ya empezar a pensar estas nuevas generaciones y sobre todo la base de todo es el conocimiento, la educación que podamos hacer, la pasión que podamos poner en todo lo que queramos hacer y sobre todo en la ciencia. ¡Gracias!